¿Qué es el gobierno de Javier Milei? Cuando uno habla del gobierno de Javier Milei y todas las novedades que se van conociendo en cuanto a cómo hacer negocios en la Argentina, nos encontramos con novedades prácticamente a diario. José Bussaniche, lo último para analizar en qué marco se vienen dando desregulaciones, importaciones de productos y otras cuestiones que forman parte de la nueva agenda para hacer negocios. Está claro que el gobierno está en una franja, en una clara estrategia de ir retirando las intervenciones, sobre todo para el comercio exterior, liberando muchas trabas y bajando el nivel de burocracia para justamente allanar el camino a desregulaciones. Todavía falta mucho para encontrar, para muchos sectores, el nivel de rebote de la actividad. Fíjate que pasó una de las efemérides más fuertes para el comercio, como es el Día de la Madre. Después de las fiestas, la venta más fuerte se concentra en el Día de la Madre y los comerciantes festejaron que cayó 1,2% el nivel de venta. Con la cual hubo una caída, pero festejada, porque están diciendo, bueno, está empezando a rebotar. Pero es muy difícil todavía encontrar las estrategias, definir estrategias para los comerciantes en una economía todavía muy seca. Bueno, muy seca. ¿Habrá posibilidades de que tengamos al menos una primavera que avance en algún rebrote? ¿Hay alguna chance? Bueno, nos está acompañando aquí en los estudios Guillermo González, un reconocido consultor de negocios, para hablarnos de este tema y sobre todo estas desregulaciones que vienen de la mano del gobierno de Javier Mirey. Guillermo, bienvenido. Buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches. Gracias por la invitación. Bien, pensaba a propósito del título, ¿no? Con el diario del lunes. ¿Cómo ha cambiado el concepto, no? Ya con el diario del lunes tampoco se puede. Imagino este programa con una editorial lista para hacer, para hablar, para decir, y te enterás hace 15 minutos que se cierra la AFIP. Y te cambiaron con el diario del lunes lo que viene. Por lo cual, afrontar estos cambios no es para cualquiera. Ahora, ¿y qué significa eso? ¿O qué significan estos cambios? ¿Es una nueva era? Es una nueva época, por lo pronto. No sé si una nueva era. Es una nueva era, una nueva época de hacer las cosas diferentes, de adaptarse rápido a los cambios. Los cambios ocurren cada vez más rápido. No hay tiempo de pensar. Ya no hay más tiempo de estrategias a largo plazo. Hoy es con el cuchillo entre los dientes. Palo y a la bolsa. Todavía la bolsa, lo cual, desde el lugar donde yo lo veo, creo que es una ventaja competitiva para los comerciantes chicos. Lo están entendiendo los que te consultan, el comerciante PYME, están entendiendo, entra esa ficha de que hay que ser flexible y hay que adaptarse. Están todavía con un paradigma muy viejo, que tiene que ver con lo que nos ha pasado en los últimos 50 años. Hoy, el 90% de los comerciantes cree que la gente busca precio. Y esa es la mentira más grande que hay en el mundo de los negocios hoy. No es cierto que la gente busca precio. Ahora, cuando vos lo único que le das es precio, la gente busca precio. Pero hay 5 cosas que uno le tiene que dar a un consumidor. Marca, beneficio, servicio, producto y precio. Si vos no le das a estas 4, te pelean el precio. Ahora, para dar un ejemplo. Está bien, todos podrán decir, está bien. Cuando vos vas a comprar un iPhone, no pelea el precio. Pero tenés todas estas 4 cosas. Cuando vas a comprar un kilo de tomate, pelea el precio. ¿Y por qué? Porque no te dan nada. Pero eso pasa aún hoy, Guillermo, con la economía en el contexto en el que está. Sí, más que nunca, te diría. Se aferran a eso. El no vendo es porque la gente solo busca precio. Pero no sabemos darle otra cosa. Pero bueno, también lo que yo diga, no sé si tiene tanta importancia. Es una mirada. Guillermo, ahora, ¿y cómo se vende hoy? Porque hace muy poco, menos de un año, la inflación tan alta tapaba todo. Tapaba todo. Vos no mirabas a lo mejor tu lista de costos, porque total lo tirabas o estoqueabas, total. Todo lo cambió la inflación. ¿Cómo se vende hoy, que ha cambiado tanto en tan poco tiempo? No sé cómo se vende. Yo sé cómo se debería. Bien. Y se debería vender beneficios, no productos. La batalla está entre lo intangible versus lo tangible. Mientras lo que vos vendas se pueda ver, se pueda pesar, se pueda tocar, se pueda medir y vos estás en problemas. Hay que agregarle intangibilidad a los productos. Esa es la forma que se vende hoy. O que se debería. Complicado. Bien. Claro, digamos, no es algo fácil. Sí, pero no es difícil. Porque todos lo tienen. Si vos, hay un ejercicio muy simple. Vos tenés un negocio, de lo que sea. Preguntale a tus clientes por qué te eligen. Todos te van a decir cosas que no están en tu lista de precios. Entonces, no es tan difícil. El cliente ya sabe por qué te eligen. Vos no sabes por qué te eligen. Pero en esto de cómo vender hoy y todo lo demás, con la gente a la que vos asesoras, ¿cuál es el click? ¿Cuándo se hacen un click para decir, bueno, cambio la forma de vender que tengo, que vos me decís hace 50 años que viene con la misma? Sí, hay una pregunta que a mí me gusta mucho, o una afirmación que me gusta mucho hacer, que tiene que ver con cuándo es el mejor momento para cambiar. El mejor momento para cambiar es cuando creés que no tenés que cambiar. Después siempre es tarde. Cuando venís ahí siempre tranquilo. Entonces, ¿por qué hoy la gente cambia su forma de vender? Yo tengo más demanda que nunca. Más demanda que nunca. ¿Por qué? Porque la gente no vende. Cambiar en ese contexto es tarde. Están en el pozo. Y es muy difícil. No tenés músculo, no tenés recursos, no tenés personal, no tenés plata, no tenés ganas, no tenés humor. Bueno, no es todo. No spoileas el libro, el misil comercial, el último libro, pero algunas claves para empezar a trabajar la forma desde otro lado, la forma de la venta desde otro lado. No sé si es la productividad, si es revisar costo, qué es. Sí, el misil comercial es la continuidad de mi libro anterior de Comerciante Empresario. De Comerciante Empresario es un libro para las personas, el misil comercial es un libro para los negocios. Bien. Es decir, que te da pautas para aplicar al negocio. Y hay una parte que es tal vez una conferencia que yo estoy dando mucho ahora, que se llama La Máquina de Vender, que es cómo construir la venta hoy, 20-24. Y ahí vos vas dando todas las pautas, entre las que está esto de la intangibilidad de los productos. Entonces, estamos siendo conscientes de que tampoco sabemos vender en cualquier tipo de contexto, ¿no? Y yo creo que ese es uno de los grandes errores. Vos, un vendedor, cualquiera sea, del rubro que sea, le preguntás por qué no podés vender más, las cinco primeras cosas que te dicen no tienen nada que ver con él. Claro. Te dicen la inflación, el gobierno, la competencia desleal. ¿Y vos? La gente cree que se vende igual que hace un año. Nike, acabo de publicar un video sobre Nike. Nike hizo el ejercicio del año pasado y le dio un 2% de baja de ventas y un 25% de baja en sus acciones. Es para pegarse un cuetazo. Y ahora, toda la estrategia que están implementando tiene que ver con salir de cómo vendían hace un año. Recuperar esa vieja mística de la marca que no la tenía. Y eso lo tiene que hacer el comerciante chico, el mediano y el grande. Porque si no, el futuro es, si vos no me ofrecés algo diferente, ¿por qué yo te voy a elegir a vos? Bien. Y en un contexto en donde también vemos que algunas aplicaciones, algunos mercados, no quiero dar el nombre de la marca, pero te venden todo un listado de distintas gamas de productos y sobre todo con bajo precio y te lo llevan a tu casa. Lo de bajo precio lo podemos charlar, lo que te lo llevan a tu casa gratis también lo podemos charlar. En algunos casos también podemos decir que lo conseguís más barato que en cualquier comercio. Sí, es un formador de precio, ese mercado particularmente, pero también hay un meme muy famoso dando vuelta que dice, en este lugar vos compras un envío y viene con un producto. Está bien, sí, es cierto. O sea, hay que saber encontrar también las vetas donde vos te podés hacer fuerte. ¿Tiene algo ese mercado que no tiene nadie y que es un intangible, que la gente valora mucho? Es la credibilidad. La baja del poder adquisitivo, porque tuvimos una devaluación hace meses, ya casi nos hemos olvidado, pero fue una devaluación fuerte. Esa baja del poder adquisitivo no tiene que ver, no digo el precio, pero sí el mercado, una crisis del mercado. Sí. Si yo me caso y me divorcio, puedo culpar a mi mujer, pero también puedo culpar mi elección. El cliente hoy se elige. Entonces, si vos elegís el cliente equivocado, vos vas a tener resultados de ventas equivocados. ¿Es verdad que hay cada vez más pobres? Entonces, wow, nadie lo puede negar. Ahora, si vos elegís un mercado, ese mercado hay que darle lo que busca ese mercado. ¿Hay un mercado grande que busca solamente precios? Sí. Y los que venden precios en ese mercado les va muy bien. El problema es que, ¿sabés qué pasa? Y me encanta porque la pregunta es muy inteligente. Todos queremos todo. Estamos enamorados del mucho. Y ese mundo ya no existe más. Nada es mucho. Me parece. ¿Cómo se está vendiendo el gobierno nacional? Que tiene un producto duro para vender. Le compraron rápido, muy rápido. Cuando tuvo la oportunidad de vender, lo vendió y lo colocó rápido, digamos. ¿Cómo lo ves ahora? Y yo que no quería hablar de política. Estamos hablando de ventas. Bueno, a mí me parece que si lo analizás desde el mundo de los negocios, es decir, ¿por qué le compraron rápido? Sí, porque no había otra opción. Monopolio. O sea, era el único producto que había. Casi un monopolio. Más o menos tentador. ¿Qué vendía? Todo intangible alrededor. Ok. Y eso fue realmente muy inteligente. Vendía narrativa pura. Usó las redes sociales para comunicar. Bueno, ahora hay que darle un poco más de tiempo. En un mundo loco, vos no podés ser cuerdo. Y este tipo está re loco. Eso no significa nada. Pero va por el lugar donde todo el mundo dice que no hay que ir. Y cuando todo el mundo te dice que no es por ahí, es por ahí. Bien. ¿Le comprás? Le voy a dar un poco más de tiempo. Por ahora estoy ahí en el observador. Me gusta por dónde agarró. Desde el punto de vista donde yo lo veo. Ahora, tengo que hacer una aclaración que me parece que es válida. Porque parece que sentarse en un programa de televisión es porque vos sos un tipo importante. Yo vengo tratando de subirme de la lona, bien de abajo. Con Alfonsín, con De la Rúa, con Cristina, con Néstor, con Menem. Con todos a mí siempre me fue un poquito mejor. Por lo tanto, no creo que sea tan impactante un gobierno en un comercio. Hay que ser inteligente también para leer las tendencias que cada gobierno trae, que casi siempre son diferentes. Bien. Perfecto. ¿Qué hay que hacer entonces al comerciante si quiere empezar a pensar distinto y ser empresario? Y elegir el cliente como primera medida, que es lo que le da la dirección al misil. Hoy el cliente se elige, vos no le podés vender a todo el mundo. Tenés que elegir y se llama cliente ideal. Es muy difícil eso. Es súper fácil. ¿Sí? Qué bueno. Súper fácil. Hay un dato. Ley de Pareto. Pareto es un tipo que dijo una frase que aplica a la vida. El 80% de los resultados se obtienen con el 20% del esfuerzo. Eso dijo Pareto. Y se aplica a la vida. Si vos querés saber cuál es tu cliente ideal, andá los números. Agarrá las ventas del último día, no del último día. Del último día, el 80% de las ventas se lo hiciste al 20% de los clientes. Ese es tu cliente ideal. Bien. Guillermo, realmente muy interesante. Muchas gracias. Lamentablemente nos hemos quedado sin tiempo. Pero queda solamente esta imagen, el misil comercial, el libro que está editando. ¿Ya está en la calle? Sí, sí, desde abril está en venta. Bueno. Sí. ¿Otro bien intangible? Sí, ese tiene mucho intangible. Y mucha información. Gracias, Guillermo. Muy bien. Gracias a ustedes. Un placer. Nos vamos a la pausa. En instantes seguimos con el diario del lunes. No se basen. 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 No se basen.